Porque tengo una sorpresa, le decimos a la gente de carnaval que hay mucho más sobre el espectáculo del fin de semana, no se enojan, pero es cuestiones de tiempo, tenemos todavía mañana y el viernes. Estamos extractando y de a poco le vamos mostrando, creo que habrán quedado maravillados con lo que vieron recién y lo anterior. Sí, hay más, por eso, hay más fiesta, hay más carnaval durante el fin de semana y hay otras fiestas que están cercanas y nos vamos a un lugar privilegiado, mirá todo lo que tenemos. A mí ya me invitaron. Te invitaron, contá quiénes están. Bueno, está la gente de Aldea San Antonio, 129 aniversario de la Aldea San Antonio, ya nos habían invitado. Sí. Dijeron, bueno, qué linda propuesta es poder llegar hasta el canal y mostrarnos e invitar a toda la gente de la ciudad. A la cual le agradecemos, yo te digo, te lo presento a Elvio y a Manuel que son unos genios, además trajeron para que yo baile. Así que yo ya estoy con ellos. Te conté un chiste, te conté un chiste. ¿Quiénes más están? ¿Cómo les va? A ver, buen día. Qué placer, el cuerpo de baile. La dama que yo ya reconozco ahora va a contar de todo y el caballero que ha coordinado todo. Exactamente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buen, buen día. ¿Viajaron bien? Muy bien. ¿Llegaron bien? Gracias por todo esto. Gracias por lo que te sirve. Es una pequeña muestra, ¿no es cierto? Sí. Otras veces han venido de tarde porque estábamos de tarde, pero me encanta la propuesta y bueno, agradecerles ya la voluntad venir hoy acá, mañana se van a la capital también a transitar por la Casa Entre Ríos. Y el viernes ya, fiesta. Sí, sí. Es sábado. Es sábado. Arrancan el viernes ya con todos los preparativos. Sí, 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 tal cual. Aparte nos agradecido a ustedes que nos abren las puertas para que nosotros podamos mostrar lo que es nuestra fiesta, cómo se va a desarrollar. Así que el sacrificio vale la pena. Qué lindo. Están todos reentusiasmados y no hacen ni un AI para decir, cuando decimos vamos a promocionar la fiesta, están todos dispuestos. Dispuestos. Está muy bien. Como siempre. Es lindo que la participación de los chicos realmente maravillosa. Ahora, digo, estos chicos bailan. Sí. ¿Ensayan o ya lo tienen? No, no, ensayan una vez por semana seguro y cerca de las presentaciones acostumbran a hacer algún otro ensayo extra. Sí, están durante todo el año. Porque la música la tienen muy ya desde que nace. Exactamente. Lo importante es eso. Claro. Tienen los genes. Sí. Y entonces durante el año obviamente tienen su propia asociación alemana. Por eso. Donde también tienen un plantel numeroso de distintas categorías de chicos de ballet, infantiles, adolescentes y hasta adultas también. Claro. Así que viajan por todos los lugares que se los invite. Desde el municipio y el área de cultura también con el transporte municipal se trabaja en conjunto para que la marca Aldea San Antonio pueda trascender lo máximo posible. Y obviamente esto es una muestra de lo que el sábado es las costumbres alemanas del Boiga, ¿no es cierto? Sí. Porque nosotros, digamos, desde Aldea San Antonio siempre resaltamos eso, ¿sí? Esas costumbres que todavía aún son latentes en la comunidad. Entonces toda aquella persona que llegue va a rememorar las vivencias de los antepasados. Y también la gente nueva, el turista también que está ávido de conocer cosas nuevas, también va a aprender a conocer y a valorar, ¿no es cierto? Por eso, también desde la Secretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos, también se está promocionando esta fiesta con un turismo alternativo que los turistas de distintos lugares llegan a Entre Ríos y tienen esta oportunidad de, como les va a contar a Claudia, todos los pormenores que tienen que ver con toda gastronomía y todo lo que tiene que ver con... Qué bueno darle continuidad, yo pienso en esto, ¿no? Darle continuidad a cada vez seguir creciendo un poco más, ajustando año a año y dándole a aquel que llega una propuesta distinta, porque eso también vale. Y acá muy cercano además, porque tenemos que ser nosotros y, bueno, nosotros, hacemos un espacio y también nos vamos hasta allá. ¿Cuántos kilómetros llegamos? 55 kilómetros. Desde acá, desde Guaychú. Cuando lleguen a Aldea San Antonio, el que llegue de día, va a haber señalizado, obviamente, el acceso a Aldea San Antonio, que está sobre la Ruta 20, el que llegue por la noche también va a estar señalizado, le advertimos también que por ahí circule con precaución, está todo bien señalizado. Pero está la obra, ¿no? Está la obra, claro. El acceso de Aldea San Antonio está siendo una realidad, el sueño de todos, el sueño de muchos, que ahora va a ser compartido por todos y disfrutado por todos. Se está trabajando en el acceso, una gran parte ya está bien señalizado, así que quédense tranquilos, que no va a tener problemas con el tránsito. Fantástico. ¿A qué hora arranca todo el sábado? El sábado está previsto a las 10 de la mañana la apertura en la Plaza San Martín, frente al edificio municipal. Ahí ya nos vamos a encontrar desde ese horario los stand, con la gastronomía, la repostería alemana. ¿Qué comemos? ¿Qué tomamos? Claro, ¿qué comemos? Es una variedad, dentro de las comidas alemanas, o sea, alemanas del Volga, vas a tener el kraupiroc, va a haber goulash con schpitzle, salchicha con chupitzle. ¿Qué es eso? Decime cómo se prepara. ¿Te vamos explicando a poquito? Bueno, el kraupiroc es una comida que se hace un relleno con repollo, cebollitas doradas, se le agrega un poquito de carne picada y se pone en un tipo masa cuadradita, masa de pan, cerrada tipo pañuelito y se hace en el horno de barro que todavía nuestros abuelos en el Centro Cubilado, gracias a Manuel y un par de abuelos más, tienen el horno de barro donde se hace ahí y le da ese sabor que es diferente, especial, único, que lo vas a encontrar en Aldea San Antonio. Ahora me contás qué vamos a tomar con eso. Manuel, ¿cómo suena eso? ¡Epa! ¡Ese movió, eh! ¡Tranquenlo, Manuel! ¿Tranquen algo? A ver, Elvio. A ver, queremos escucharnos. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! Gracias a todos, unos genios, los chicos nos estaban contando La propuesta es este fin de semana Hay muchas, pero muchas Ganas de participar, de estar Nosotros ya queremos ir, primero a probar los menúes Segundo, vos querés probar tragos Algún trago Yo quiero saber cómo Esta gente que tiene un montón De cosas para contarnos, cómo van los ingredientes Porque no sé cocinar nada de comida alemana Y me intriga muchísimo Y además Yo quiero que los chicos me peguen a bailar Está bien que aprendas Eso está bueno, mucho carnaval Mucho carnaval, pero no sé nada de esto No me quiero perder nada Gran propuesta, entonces el día sábado hay que acercarse 55 kilómetros A ver, a ver, Gerardo, ¿qué me contabas? No, la iniciativa tuya La tratamos también a todos los televidentes Es que es así Obviamente mucha gente va y le gusta ver No sabe bailar Y le gusta divertirse Pero ha habido casos De que los mismos chicos No solamente ellos Sino de los distintos bailes que llegan De toda la provincia de Entre Ríos De Santa Fe De La Plata De Buenos Aires Interactúan con la gente Entonces le preguntan ¿El señor quiere bailar? ¿El señor quiere bailar? Entonces, a partir de las 10 de la mañana Que está el escenario Donde interactúan orquestas y danzas Orquestas alemanas en vivo Le mandamos un saludo también a todos los chicos De Brisas Inmigrantes Que van a estar ahí También en nuestra banda local Que va a estar ahí Y los músicos del pueblo también Es lo más importante Que bueno Van a compartir durante toda la tarde Con la gente que quiera divertirse Y obviamente, como decía el señor conductor Va a degustar una muy rica cerveza artesanal De la aldea San Antonio ¿La cerveza es lo que, podemos decir, la bebida del día? ¿O hay otras cosas? Digamos como detalle, digamos, originario Sí Después hay otra bebida muy tradicional Que es el cuas ¿Qué es eso? Bueno, aquí es la... A ver, Claudia Llega Claudia, claro Yo estoy de tomar poca cerveza Decime, Claudia, ¿qué es eso? En realidad, el cuas es un intento de hacer cerveza a nuestros abuelos Convengamos que ellos son de raíces alemanas, ¿no? Al irse de Alemania A ubicarse sobre las orillas del río Volga No tenían accesibilidad a los ingredientes necesarios para hacer una cerveza Entonces, empezaron a hacer experimentos a base de semillas de cebada Algo que sea cercano a la cerveza Algo que, por lo menos, que tenga alcohol Y lo demás Claro, era... Lo demás muy bien Secundario, claro Entonces, empezaron a experimentar Y trajeron acá a nuestro pueblo Esa bebida llamada cuas Que se va transmitiendo de generación en generación Hoy por hoy, la receta la tengo yo De la tía de mi esposo Y la preparamos únicamente para la fiesta Ah, yo no lo puedo creer Si se degusta durante el desfile Y el frío No se desgusta No sé No, no No, porque es una bebida Claro Es fuerte Es fuerte Para lo que es el verano Es fuerte Es una bebida más bien de mierda Claro ¿Qué hay de actividades programadas para los chicos? Por ejemplo, estos chicos no toman alcohol Toman jugos ¿Y los más pequeños qué pueden hacer? Y tienen paseos en carros Paseos en autos antiguos Y también tiene la Plaza San Martín dispuesta y disponible también Con un montón de alternativas, con juegos Sí, definitivamente Y están los stands también de los artesanos locales Que año a año un trabajo desde el área de cultura muy prominente Ha instaurado muchas damas de la aldea San Antonio Desde los talleres municipales de cultura Han trabajado y ahora han reflejado su trabajo Ahora en todo el año Para volcarlos Para la gente que visita la aldea San Antonio Y va a ser un recordatorio que es muy importante Pasa todo el día Tardecita Nos vemos al club A la mañana Perdón A la mañana todavía O entre Antes del acto protocolar Todavía los visitantes tienen la posibilidad De ver cómo hacían los trabajos nuestros abuelos Con las herramientas más precarias Por ejemplo, cómo se hilaba la lana Todo el proceso Hasta llegar a un culover Cómo se hace un ladrillo Cómo se acomoda Cómo se deja secar Qué bien Qué lindo Y actividades Cómo se saca la crema de la leche Y eso atrapa mucho más que nada A los niños que vienen de la ciudad Que por ahí Desconocen totalmente Totalmente A mí Un chico me dice Pero yo el único pollo que conozco Es del supermercado Es eso que camina ahí, nene Tiene dos patas Tiene dos patas Claro Y que por ahí Está bueno, está muy bueno Claro, cómo se desgranaba el maíz Para proveerle las gallinas Para que se picaba Para... Qué lindo Inclusive que vos decís Lograban hasta hacer la harina de maíz Y con eso se hacía la levadura Para después hacer el pan Son todas cosas que por ahí Es para la familia Sí Se desconoce Para... Sí Estamos viendo parte De otras ediciones, ¿no? Bueno, esa parte es donde termina el desfile Sí Digamos, aproximadamente a 18 horas Se va a hacer el acto protocolar Una vez terminado el acto Se comienza el desfile Por la calle de la aldea San Antonio Donde hay una banda en vivo Con un muy buen sonido Donde los desfilantes Van a hacer todas las delegaciones Que llegan A la aldea San Antonio Y cierran el desfile En la plaza San Martín ¿Cuántos años celebramos? 129 129 Manuel ¿Toda la vida en aldea? No Yo nací en la costa De la continental Mi costa de Guareguay Me crié una parte en San Juan Al menos de los 9 años Ya departimos a la vereda Del departamento de Uruguay Estuve hasta el año 77 en Herrera Me fui a Buenos Aires en el 77 Volví en el 2008 Y ahora te reconoce Y te quedaste acá ¿La estás pasando bien? ¿Puedo deschavarlo con algo? Contame ¿La voy a contarme? Que la aldea volvió por una pollera ¡Ah! ¡Excelente motivo! Está muy bien Muy justificado ¿Cómo es tu caso, Elvio? Oh sí Porque tu cara me dice Que algo escondés, Elvio Que igual viene de Buenos Aires ¿Cómo es tu caso, Elvio? No, no te gusta esconder No, no te gusta esconder No, no te gusta esconder Contanos todos A veces nos encanta esto La mitad de mi vida En Condensinco La otra mitad de mi vida Se me doy Muy bien repartido Está repartido Está bien ¿Te quedaste en la aldea qué? ¿Por pollera también? No, no Está bien Por gusto Llegaste como Que hermoso poder seguir Ellos capaz que quieren decir algo De Silvia Gerardo Porque no sabemos acá ¿Cómo es el tema? ¿Querés contar? ¿Contamos? No sé, pero capaz que Ustedes Le echamos todo el mundo Hay infiltrados Bueno, Silvia está muy cerca ¿Qué es tu caso? Conta tu caso Hay infiltrados Bueno, o sea Todos los demás que quieren saber el sábado Sigo en la aldea San Antonio Seguimos escuchando Disfrutan de la fiesta Y bueno, acá los grandes protagonistas de la misma Qué lindo Y lo más importante también Que como decíamos Que al finalizar el acto popular y el desfile A partir de aproximadamente las 20 horas Nos trasladamos al Club Social y Deportivo San Antonio Donde se realiza la 22ª fiesta provincial del inmigrante alemán Que es provincial a partir de este año ¿A partir de este año? Sí, tiene esta denominación Con una entrada de 130 pesos Y aclaramos que todo lo que es en la plaza Adelante, en la vía pública Es una entrada libre y gratuita Gratuita Solamente se paga lo que se consume Esto lo organiza el municipio de la aldea San Antonio Y después de la noche Club organiza la fiesta del inmigrante alemán Con una entrada de 130 pesos Sí Hasta chicos de 12 años Sin cargo Y adentro, obviamente, sigue la oferta gastronómica Qué guay, ¿no? Porque, bueno, como decía Gerardo hoy De todas las edades hay Y, bueno, hoy podemos venir algunos nomás Pero son muchos más Muchos más Pero, bueno, acá estamos representando a la aldea Qué lindo Ahí podemos ir a la fiesta ¿Bailan hace rato? Sí, es que lo están echados Venimos con el tiempo de la iglesia Y... Bueno Al disfrutarlo, chicos Y nosotros también lo vamos a disfrutar el día sábado Seguramente Con unas últimas... ¡No vamos con ellos! ...notas de los... De los genios acá Nos vamos y les agradecemos la visita Muchas gracias por haber venido Gracias por dejar en algo Nos vemos el fin de semana allí Acá nos vemos La gente de la aldea que celebra un año más Y están todos invitados Y escuchen De esta manera nos vamos Volvemos a la aldea ¡Adiós!